He venido esta noche a la gran logia soberana de libres y aceptados masones, precisamente aceptando una invitación, pero porque es la casa que respeto y considero, genero en memoria además de mi padre y aprecio por tantos buenos amigos. Y porque el tema del que se me invita a que hable, el rol de la sociedad civil en el Puerto Rico contemporáneo es uno que lo entiendo en el rol de todos como ciudadanos, como hombres y mujeres libres, con seres de ejercicio de voluntad, libres también en lo personal, pero también entonces debiendo tomar consinencia en colectivo de eso. Y por eso me he sentido emocionado y me he sentido muy honrado en aceptar esta invitación, y compartir estos pensamientos con todos los hermanos masones y sus familiares y amigos. ...a la industria de la guerra, el ritmo de la educación del pueblo, y regatea fondos a los comendores escolares, a los centros de salud, de médicos, enfermeras y medicina, que no provee el servicio médico universal a los pueblos ciudadanos, que aumenta y multiplica la deuda pública para salvar los bancos financieros a los investment bankers, ladrones de la peor cadena, peores que los asaltadores de bancos de hace 80 años, como John Dillinger. No, no hay un huir de pibol, no hay ya un nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Ese espacio que está vacío, y llenar ese vacío es el rol y la responsabilidad de la sociedad civil, ...a mi juicio, en el Puerto Rico contemporáneo, es rescatar la voluntad colectiva, que no es otra cosa, no se le tenga miedo a la palabra, que la soberanía del pueblo, la voluntad colectiva, es rescatar el poder constituyente del pueblo puertorriqueño, ...y hacer que el Estado, su gobierno, sus instituciones, todas, ...respondan a los intereses y valores que propenden y conducen al bienestar general. No es acaso la doctrina democrática que provoca el gobierno de la República. We are not very well. Hay que actuar civil y civilizadamente, con rigor, firmeza, decor, integridad y dignidad nacional. En fin, eso se llama, compatriotismo y espíritu de servicio al pueblo. Hay que acabar con el tribalismo partidista, ahora. Sé que está cerca, muy cerca, el 4 de noviembre, ...y no es un mensaje dirigido a ese día, ...sino a los otros 364, o 65, o 66, de todo un periodo. El llamado es a que no miremos solamente ese día. ...y nos vayamos con una francachera, para uno de celebración y para otro de olvido y resignación. No. Una sociedad civil, un solo nosotros, nosotros mismos. Con cuidado, con serenidad, sin pasión bajo una, sin resentimiento. Sabiendo y recordando que cada voto cuenta, para cada candidatura y por cada uno de nosotras y nosotros. Y luego, a través de Dios, en familia, en vecindario, en municipio, a través de todo el país, ...día a día, ejercer el poder constituyente, el poder de decir y decidir, exigir participar en decidir, ...exigir cumplimiento a palabras que se han acompañado y a la voluntad del pueblo expresada. ...y todo ello, en servicio al libertad del pueblo, participando. ...hace ya más de 20 años se quebró el contrato social en el Torrego. ...lo quebraron los partidos por los cuentos de los partidos que nunca figuran en las papetetas electorales. ...pero queda el partido, y yo sostengo que queda mucho país, mucho, mucho país. Llevar ese país adelante, vivir con dignidad y orden y libertad, ...en derechos, empezando por el respeto al derecho ajeno, ese es el rol de la sociedad civil, ...se da con la conducta y con el ejemplo participatorio en los problemas y actividades del país. ...que no pase un huracán y la revista sea que lo ha sido el alcalde o donde... ...por aquí no ha venido el alcalde. Los huracanes azotan a todos los pueblos, incluyen todos los que tienen tantos menos recursos que nosotros. ...y por todas las televisoras lo que se ve es el ánimo de la gente trabajando, ...y nadie quejándose de que el alcalde no ha ido por allí, o que el senador no ha ido por allí. ...conciencia de ser nosotros mismos, soy porque soy yo, somos porque somos nosotros, no porque el otro me hace ser. Eso es ejercer la democracia como poder constituyente del pueblo, ...velar, velar a diario, y velar a quien delegamos el ejercicio de nuestra voluntad. ...que es lo que es, en quien hemos delegado y delegamos el ejercicio de nuestra voluntad. ...que no puede dirigir el gobierno de un pueblo que no cree en el pueblo, ni cree en el gobierno, ...o que el gobierno sea realmente para el pueblo. Por ello, el rol de la sociedad civil es participar, movilizar, fiscalizar, denunciar, exigir, aportar y dar su presencia. ...los ejemplos sobran, se han dicho esta semana, me consta, los he escuchado por la radio hoy, ...ya ha habido varios ejemplos a través de este año y el año pasado, ...iniciativas ciudadanas que se retoman para asuntos públicos, ...que ese otro proceso ha dejado a un lado, pero que hace décadas se actuaba por la ciudadanía, ...por la gente de los municipios, por la gente de los barrios, por la gente del país, ...que de un momento en adelante parecieron dedicarse a otras cosas y se olvidaron de aquel espíritu comunitario. Por ello, hay que darse cuenta que con ello se ha separado una sociedad civil de su vida colectiva, ...porque otros se la han apropiado. Y que con ello se han impuesto nuevas cadenas, nuevas limitaciones, nuevos actos, ...que no necesariamente son estatutarios, pero actúan como si no fueran, ...de represión de la voluntad libre del ser humano que le hace sentir que no tiene capacidad de volver a ser poder constituyente. De esas cadenas, de esa represión, hay que liberarse. Para ello, liberarse y ser libre, conociéndose a sí mismo, conociéndose y sacando de él, de la suma individual, un gran colectivo de nosotros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.